Los cuatro movimientos estratégicos de Daniel Novoa 1. Confrontar a Luisa González por estas declaraciones Daniel Novoa quiso correr por la Revolución Ciudadana, quiso ser el candidato de la Revolución Ciudadana a presidente de la república Pero claro, nosotros no podíamos acogerlo, ¿por qué? Porque primero su empresa debe los impuestos al Estado Ha sacado grandes capitales, no coincide su pago de impuesto a la renta con su salida de capitales del país Empresas en paraísos fiscales y demás, entonces obviamente no podía ser candidato de la Revolución Ciudadana El presidente electo efectuó una petición urgente a Fiscalía del Guayas Con el propósito de que ejecute una pericia informática vinculada a las declaraciones de la representante del movimiento Revolución Ciudadana En concreto, sobre afirmaciones relacionadas a inconsistencias en los pagos de sus impuestos Precarización laboral y atentar contra los derechos de trabajadores Novoa señaló a Fiscalía que la ex candidata lo ha imputado de actos ilícitos Además de acusarlo por presuntos delitos tipificados en el COI Solicitando se certifique la evidencia digital disponible Para que se recopile como expediente Y así adjuntarlo como prueba en una denuncia que realizará en la función judicial Por ahora, ni el presidente electo ni Luisa González han otorgado mayores detalles al respecto No obstante, este suceso solo fue el inicio de toda una estrategia de gobernanza que Daniel Novoa está por implementar Empezando con 2 Otorgar continuidad a una de las principales representantes del aparato judicial Diana Salazar Esto lo corroboró durante el diálogo interamericano organizado en Washington, Estados Unidos Donde confirmó, y cito Que no permitirá que ninguna organización política intente hacerle un juicio político a la fiscal general En su opinión, Salazar trabaja duro contra las organizaciones criminales Aunque la realidad evidencia que la inseguridad en Ecuador Generada por esos mismos grupos, escala a niveles históricos Estas declaraciones ocurren en un momento en el que las bancadas de la Asamblea Nacional Empiezan a entablar los primeros diálogos En busca de acuerdos legislativos que posibiliten gobernabilidad En medio de este contexto, la RC propuso enjuiciar políticamente a la fiscal Diana Salazar Como un requerimiento para llegar a dichos acuerdos Por ello, la postura y las acciones de Novoa Tienen como propósito tomar distancia de esa tienda política Sin considerar las implicaciones a corto plazo Por ahora, el político confía que uno de sus principales ofrecimientos La consulta popular conseguirá el suficiente apoyo del legislativo Nadie se opondrá, confirmó Es más, sostuvo que el referéndum se realizará en el cuarto mes de su gobierno O sea, en abril de 2024 En contrapartida, Rafael Correa, líder de la RC También se muestra confiado respecto del accionar desarrollado por su bancada Para llevar a juicio político a la fiscal Salazar Pero eso no es todo La gobernabilidad también implica levantar un gabinete sólido Vamos al tercer movimiento La designación del sexto y séptimo ministro de Novoa Empezando por Saria Moya Angulo Quien fue parte de la delegación que acompañó al presidente electo, Daniel Novoa En las reuniones con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial El pasado 4 de noviembre en Estados Unidos Este lunes fue confirmada la designación de Moya Como ministra de Economía y Finanzas Moya, economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Y máster en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid Labora en el Ministerio de Gobierno desde julio de 2017 Es decir, desde los tiempos de Lenín Moreno De hecho, la mayor parte de su trayectoria profesional La hizo durante el periodo correísta Su cargo, previo a esta designación Fue el de Coordinadora de Planificación y Gestión Estratégica del actual gobierno Desde 2021 Su última aparición pública fue como representante del gobierno de Guillermo Lazo En la fallida mesa de diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo Poco después del paro nacional de 2022 Mientras que este martes presentó a Andrea Arrobo Como la primera mujer en asumir el Ministerio de Energía De 33 años y licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de los Hemisferios Además de una maestría en Organizaciones Internacionales por la Universidad de Barcelona Será la encargada de hacerle frente a la crisis eléctrica que vive el país Ella también fue funcionaria en el gobierno de Rafael Correa Durante su paso por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable en 2012 En cargos como analista de seguimiento y control Y responsable de gestión internacional Resulta curiosa la selección de ministros que al momento lleva el presidente electo Pues a la fecha 4 de los 7 confirmados para su gabinete Trabajaron para el gobierno de Rafael Correa ¿Qué hay detrás de estos nombramientos? Lo explicaremos en una próxima entrega De momento está claro que la tendencia ideológica por la que se inclina Novoa Es la misma que aplicó en su momento Lenín Moreno y Guillermo Lazo Tras su más reciente reunión con el Fondo Monetario Internacional Representantes del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo Su cuarto movimiento Todo indica que Novoa buscará un préstamo puente de 9 meses Para así impulsar la inversión en infraestructura y programas sociales El objetivo de Novoa con estas estrategias es claro Ser reelecto en 2025 ¿Pero no es muy pronto para pensar en ello? Al cierre se plantean varias preguntas Pero la más importante ¿Crees que Novoa está actuando inteligentemente? ¿O quizás está cometiendo el mismo error que su predecesor?